Amigo, por lo menos son 20 años. Conductor se burla del romance entre Adamari López y Cristian Nodal por la edad. En una plática de colegas, los presentadores del programa Sale el Sol comentaron acerca del acercamiento que ha tenido en estos últimos días la conductora Adamari López con el cantante Cristian Nodal, a quienes se les ha visto juntitos e incluso compartiendo un momento que los marcará por siempre. Los dos son solteros, Gus, y a Maris un poco más grande que Nodal, entonces ya a Nodal sabemos que le gustan mayores, que todo dice que están peligrosamente juntos. Como lo fue el tatuaje que Nodal plasmó en la piel de la también actriz, pero la edad era algo que no le cuadraba a Gustavo Adolfo Infante, ya que son un poquito más de 20 años que le lleva la presentadora y joven cantante. Amigo, por lo menos son 20 años, por lo menos. Gus, mientras el amor sea puro y sincero, aunque sea de microbusero, no importa la edad. Cabe mencionar que durante ese encuentro la relación entre ambos fluyó tan bien que ante los ojos del público muchos insinuaron que se notaba cierto coqueteo entre ellos. Detalle que no tiene nada de malo, pues el cantante Nodal de 23 años está soltero, tras romper su compromiso con Belinda y la actriz puertorriqueña de 50 años, concluyó desde hace varios meses su matrimonio con el español Toni Costa. Cabe mencionar que Nodal dio de qué hablar porque bromeando le dijo a Damari en ese momento que en lugar de la letra A le había tatuado la letra B, y de inmediato varios usuarios escribieron, claro, la B de Belinda. Pero cambiando un poquito de tema, el conductor Gustavo Adolfo Infante recordó la vez que cometió una imprudencia al cuestionar a la actriz cómo alimentaba a su hija luego de haber padecido cáncer de mama. Yo la quiero mucho, me acuerdo el día del bautizo de la hija de Angélica Vale aquí en México, llevaba a su hijita que para Damari fue una gran lucha el embarazarse, ¿no? Entonces le digo, oye mija, y le das pecho a mí y se gustó. Pero con la sencillez que la caracteriza, a Damari le recordó a su colega que debido al cáncer que le costó superar en su momento, había quedado sin delantera. Ese Gustavo, yo no tengo pecho, ¿se acuerda? Porque se me caía la cara de la pedra, porque obviamente mi pregunta no fue con intención, ¿no? Sí, claro, no lo haces malintencionadamente, por supuesto, sí. Pero es una mujer muy echada para delante de mi, a Damari. Recordemos que a pesar de todo lo que ha tocado pasar a la presentadora, hoy en día se ha demostrado tener mucha fortaleza para cualquier reto que se le cruce en su camino. Así que así se hace, chingona. ¿Y tú también piensas que pueda pasar algo entre no, a Dal y a Damari? Gracias por seguirnos. Te comento que el primer y el mejor comentario aparecerá en nuestro siguiente video. A comentar. Comparte tu opinión con nosotros. Trabajamos para traerte solo exclusivas.